Bien saludos amigos, seguimos en vivo desde el estadio Irán Víctor de San Juan, Puerto Rico en donde se está celebrando la edición de la serie del Caribe 2020 hasta el momento dos jornadas sumamente exitosas en donde la fanaticada se ha dado cita sin dudas, acá muy especialmente en los partidos en donde participan los cangrejeros de Santurce y el conjunto de los Toros del Este de la República Dominicana por el momento hay un equipo que está en primer lugar que son los Cardenales del ARA con dos victorias y cero derrotas, una victoria ayer dramática frente al conjunto de los Toros del Este de la República Dominicana que vencieron tres carreras por dos, pero después de ahí cuatro equipos están empatados con una victoria y una derrota. En este momento se está celebrando el partido entre Toros del Este y Vaqueros de Montería de Colombia el partido está empatado cero a cero en la parte alta de la sexta entrada y hay que destacar hay que destacar que el conjunto dominicano se ha destacado por el pobre bateo en sentido general 248 su bateo colectivo en sentido general mañana, mañana será el partido Toros del Este frente a cangrejeros de Santurce un partido que está todo lleno, las boletas ya están agotadas va a estar por acá el Big Papi David Ortiz lanzando la primera bola y también, también estará Fernandito Villalona haciendo, cantando el himno nacional de la República Dominicana por acá también con nosotros han estado Nelly Cáfaro también, Sergio Vargas entre otros y aquí vemos parte, parte de la fanaticada que se ha dado cita en el estadio Irán Víctor de San Juan, Puerto Rico, ahí vemos la bandera dominicana bien grande y bueno, una buena cantidad de fanáticos dominicanos acá algunos que han hecho, han hecho el viaje, otros que viven acá y aquí tenemos a uno, a uno de los asistentes a este partido su nombre y cómo ha visto esta serie del Caribe Wander Lewis, excelente, lo estamos desarrollando muy bien estamos dando palo a lo que vinimos, rompiendo en fin, hemos disfrutado bastante nos ha ido muy bien, gracias a Dios Wander, ¿tú vives aquí o vives en la República Dominicana? yo vivo en República Dominicana ¿de qué parte? yo vivo en Bávaro ¿en Bávaro? ok, ¿tú eres simpatizante de los toros del este? yo vivo en Bávaro, pero me críen romana ok y yo simpatizo, yo vine detrás de los toros del este ok pero viniste tú y un grupo mi esposa ah, pero bien, con una bandera bien grande bien grande, sí, bien grande ¿y has disfrutado esta vida en Puerto Rico? bastante, bastante, muy mucho sí, me ha ido muy bien, gracias somos dos somos dos, sí, sí, que bien, que bien muchísimas gracias Wander a usted hermano, a usted, que tenga un buen día bien, y así es la, en general todo lo que hemos conversado con los fanáticos dominicanos y de otras nacionalidades la verdad es que acá se ha pasado un buen momento hay un muy buen ambiente hay muy buen ambiente muy especialmente con los partidos de los cangrejeros de Santurce en una edición aparte vamos a mostrar los interiores y los alrededores del estadio Irán Víctor una buena cantidad de personas mucha garabia, muchas emociones en fin, y la verdad es que este tipo de eventos no puede venir en un mejor momento como lo que está pasando en la isla Puerto Rico y tenemos acá otro amigo por acá ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? bien, usted viene de República Dominicana o vive aquí? yo vivo acá tengo 30 años viviendo allá en la isla ¿30 años? ah, pero tiene tiene hijos lo que se llama la nueva cepa dominriqueños dominicanos y puertorriqueños ¿y en qué parte de la isla vives? en Bayamón en Bayamón ¿pero no tienes 30 años viviendo en Bayamón? sí bueno, llegué cuando llegué llegué a Humacao y de Humacao me taladeé a Bayamón ok ¿y cómo es la comunidad dominicana aquí en la isla? eh ¿cómo te digo? es lo mismo lo que te cambia el acento pero el boricua yo no tengo nada o sea, nada ¿cómo te digo? expresar el agradecimiento porque tengo ya 30 años estudié aquí tengo mi casa aquí tengo mi familia aquí tengo mi trabajo aquí no, no uno debe sentirse parte parte ya parte de la cultura ya uno conoce también la cultura de aquí también conoce la cultura de allá ahora, mañana que el partido es frente a los cangrejeros de Santurce ¿cómo van a ser tus emociones? bueno, ya mañana se divide todo o sea, ya mañana se mañana estamos con República Dominicana también estamos con Puerto Rico o sea, gane el mejor gane el mejor pero si en caso República Dominicana no llega pues esperamos que Puerto Rico pase sí, pero por lo menos que se quede exactamente ahora ¿cómo ha visto este ambiente de la serie del Caribe en este país que desgraciadamente ha pasado por muchas en los últimos años? esto es algo que se necesita eso es algo que por lo menos ya la persona viene y la mente puede dispensar la mente y ¿cómo te digo? eso es algo que se necesita siempre es deporte deporte siempre es bueno no importa que sea béisbol, baloncesto cualquier tipo de deporte que se pueda practicar para que la persona se mantenga todo el tiempo alegre una que ayuda al país otra la economía y también eso entre cultura es bueno porque ahora mismo estamos jugando con Colombia Colombia nunca había visto a Colombia jugando una serie del Caribe y eso es algo bueno bueno pues muchísimas gracias y que sigamos disfrutando ok, gracias a ti bien señores ahí ustedes están viendo las reacciones de los asistentes los fanáticos que se están dando cita acá al estadio Irán Bíton de San Juan Puerto Rico repetimos el partido entre República Dominicana y Colombia está empatado a cero en la parte alta de la sexta entrada pero el gran encuentro el que todos esperan es el de mañana a las 8 de la noche cuando nos estemos enfrentando a los cangrejeros de Santurce de Puerto Rico vámonos un poquito más adelante vamos a mostrar algunas partes de este estadio Irán Bíton de San Juan Puerto Rico Fabricio Geraldino estuvo con ustedes retornamos a cabina a las 2 de la noche? Ah, más de los 3